hola amigos de tik tok de reparaciones y construcciones campos pues miren nos encontramos ya en la instalación de este piso que ya se instaló la puerta también ya quedó pues ahí vamos gracias a dios ya este es el segundo vídeo de este trabajo y aquí está mi carnal qué onda carnal qué haciendo que ahora voy a poner la moldura de aquí el piso ya andamos nomás cerrando y ya también veo que ya terminaste la puerta nomás vamos a poner la moldura a ver a ver carnal a ver espérame espérame carnal déjame ver cómo está a ver hombre carnal usted sí que sabe construcción electricidad plomería carpintería cemento agregados de porches chimeneas de tocho ay juezú pueden seguirnos en nuestra red social en instagram en facebook en tiktok y en nuestro canal de youtube bajo el nombre de reparaciones y construcciones campos estamos en el área de laredo texas trabajo 100% garantizado pues esta puerta estaba bien este desanivelada le pusieron un pedacito de un otro de otro pero ya ya quedó ya nada más estamos a ponerle una moldura en la parte de aquí no me carnalire al puro centavo carnal y no 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 ya quedó si al puro chilacatazo carnal trabajo 100% garantizado tiene un problema de electricidad un corto eléctrico llámela campos tiene un tubo roto una fuga de agua una fuga de gas llámela campos quiere poner un piso quiere chirroquear quiere hacer tape en flow llámela campos 9 5 6 4 80 16 25 trabajo 100% garantizado tiene un presupuesto se lo mejoramos 956 4 80 16 25 no le busque más los mejores precios aquí están sigan viendo eso pues aquí ya quedó aquí ya quedó este el pisito ya quedó ya nada más las molduritas vamos a poner las molduritas este pero primero se va a pintar ya otra persona se va a encargar de venir a hacer este parchecito y de las molduras ya nosotros este nos solicitaron nada más para poner este piso ya quedó instalado el piso de aquí también ya quedó instalado la puerta también ya quedó instalada trabajo 100% garantizado suscríbanse dejen un comentario síganos en nuestra red social y muchas gracias y bendiciones hasta la próxima amigos